Luis Jaciel es uno de los dos jóvenes que falleció en el accidente de carro la madrugada de lunes en León. Este martes su familia y sus amigos se reencontraron con él, pero para despedirlo por última vez. El lunes por la madrugada, Luis Jaciel y Aldo iban en un carro cuando los chocó un auto deportivo y murieron. Dice que los mataste, cabrón. Los mataste. Dice cómo venías, perro. ¿Sí viste cómo venías? Pero los mataste. Eso va a quedar en tu conciencia, perro. A nosotros también nos ibas a ventaja, cabrón. Traemos niños. Supuestamente, Cristian N., el presunto responsable, iba bajo los efectos del alcohol, según confirmó el secretario de Seguridad de León. Hoy la familia de Jaciel pide justicia. Dicen que Cristian N., el señalado, llevaría su proceso en libertad. ¿Y quién va a pagar el daño moral? ¿Quién va? Yo sé que con todo eso el que mi nieto no me lo van a entregar, pero tampoco es justo que él esté fuera. Aldo, el otro joven que falleció, lo velaron por separado en una funeraria al norte de León. Él también estudiaba la prepa con imágenes de Ángel Pérez. Rafael Ira, Fuerza Informativa Azteca.